Yo sé Que no me quieres ya Que resulte muy poco Y no llenaste tu vanidad Yo sé Que me vas a dejar Y sin decirme nada Cuando despierte ya no estarás Yo sé Que no voy a llorar Que no me pasa nada Si tú te quedas O tú te vas Lo más Que puede suceder Es que te busques otro Y yo con otra Te de olvidar Son las cosas que la vida Nos viene enseñando a manejar No hay problema No hay herida Quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida Nos viene enseñando a manejar No hay problema No hay herida Quizá un recuerdo que comentar No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Y yo Te voy a olvidar No hay problema No hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar Son las cosas que la vida nos viene enseñando a manejar No hay problema, no hay herida, quizá un recuerdo que comentar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema Y yo te voy a olvidar Música Me vas a extrañar por más que lo intentes Tú no podrás borrar mis besos ardientes Me vas a extrañar en todas tus noches de gran soledad Te harás mil reproches porque me vas a recordar Porque a mi lado ya no estás Porque me vas a recordar cuando en las noches tengas frío Cuando te llenes de ansiedad y sepas que no estoy contigo Porque me vas a recordar y sientas ganas de llorar Antes de que te equivocaste y que has perdido un gran amante Porque me vas a recordar Música Me vas a extrañar en todas tus noches de gran soledad Te harás mil reproches porque me vas a recordar Porque a mi lado ya no estás Porque me vas a recordar cuando en las noches tengas frío Cuando te llenes de ansiedad y sepas que no estoy contigo Porque me vas a recordar cuando en las noches tengas frío Porque me vas a recordar Música Toma todo de mí y hazme muy tuyo Llena de travesuras mi corazón Deja sentir tu aliento, mátame lento Y que en un solo beso Y que en un solo beso se prenda la pasión Haz mi alma a pedazos, enredame en tus brazos Sentir que en el mundo vivimos solos tú y yo Así debe ser el amor Así quiero vivir mi fantasía Amándonos los dos desde el atardecer Así que no sorprenda el nuevo día Música Toma todo de mí y hazme muy tuyo Llena de travesuras Llena de travesuras mi corazón Deja sentir tu aliento, mátame lento Y que en un solo beso se prenda la pasión Haz mi alma a pedazos, enredame en tus brazos Sentir que en un solo beso se prenda la pasión Sentir que en el mundo vivimos solos tú y yo Así debe ser el amor Así quiero vivir mi fantasía Amándonos los dos desde el atardecer Así que no sorprenda el nuevo día Música 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 De Puerto Viejo te traigo yo El medallón con sabón pirata De Puerto Viejo te traigo yo El medallón con sabón pirata Pero en la casa se lo quitó A regalárselo a su muchacha Pero en la casa se lo quitó A regalárselo a su muchacha No pierdas la idea Ana María Que te llevo a pasear Para Salinas Y si quieres también Podremos ir En tu luna de miel A Guayaquil Ay no pierdas la idea Porque es verdad Que te llevo a pasear A Bogotá Y si quieres también Podremos ir En tu luna de miel A Medellín Música Les garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Les garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podrás tener Pero nunca te da lo que yo te doy Que mucho dinero podrás tener Pero nunca te da lo que yo te doy No pierdas la idea Ana María Que te llevo a pasear Para Salinas Y si quieres también Podremos ir En tu luna de miel A Guayaquil Ay no pierdas la idea Porque es verdad Que te llevo a pasear A Bogotá Y si quieres también Podremos ir En tu luna de miel A Medellín Ay no pierdas la idea Ana María Que te llevo a pasear Para Salinas Y si quieres también Podremos ir En tu luna de miel A Guayaquil No pierdas la idea Que es verdad Que te llevo a pasear A Bogotá Y si quieres también Podremos ir En tu luna de miel A Medellín Yo soy el hombre que te ama Caparrita consentida Con el que vea en tu ventana Voy a jugar Voy a jugarme la vida Para que sepas ingrata Si cambias oro por plata Me gustan las enchiladas Me gustan las enchiladas Con chile bien colorado Se me figuran quereres Que yo he tenido a mi lado Al que le sobra partido Puedes coger buen bocado Cinco por una son cinco Más dieciséis son veintiuna Si sabes hacer las cuentas Te entregaré mi fortuna Al fin yo tengo más pesos Que patos en la laguna Soy mexicano de raza Y mi color es vainilla A todos los de tu casa Les he de poner la silla Soy reata de lechuguilla Que por las dos puntas la asa Me gustan las enchiladas Con chile bien colorado Se me figuran quereres Que yo he tenido a mi lado Al que le sobra partido Puedes coger buen bocado Cinco por una son cinco Más dieciséis son veintiuna Si sabes hacer las cuentas Te entregaré mi fortuna Al fin yo tengo más pesos Que patos en la laguna Más mi fósforo Con chile bien Sin... Casi te entregaré mi fortuna